¡Una mochila! ¡Una mochila de Pocoyo! Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un game fail. Y chicos, el día de hoy está aquí Andi, no puede ser, aquí está Andi. El día de hoy vamos a abrir una caja misteriosa, yo voy a... A ver, Andi va a presentar el video, a ver, me paso por acá. A ver, Andi, te cambio. Pásale, pásale, Andi. Oye, ella abrirá la caja. Bien, a ver si... O sea, ¿qué fue eso? Abandonó. El día de hoy vamos a abrir una caja misteriosa de... ¿Ni siquiera sabe de qué? No, qué fail. No puede ser que Andi ni siquiera sepa para qué vamos a grabar la caja, pero bueno. ¿De qué es la caja? Pero bueno. ¿De qué es la caja? Dime, ¿de qué es la caja? A continuación voy a decir de qué es, ¿ok? Bienvenidos a un nuevo video donde abriremos una nueva caja secreta y misteriosa de Pocoyo. ¿El Pocoyo? ¿Era del Pocoyo? ¿Qué te pasa? ¿Qué no tomas? Ah, mira. Bueno, bueno, amigos, aquí tenemos la caja. Vamos a abrir la caja, chicos, porque, a ver, que yo ya he visto Pocoyo. Ya jugamos la aplicación maldita de Pocoyo. Ustedes ya vieron el video. Y bueno, yo dije, ¿por qué no? Pues abrir su caja, porque nunca lo hemos hecho en este canal. ¿Qué fue eso? Nunca lo hemos hecho en este canal, así que yo creo que es momento, ¿verdad, Andi? ¿Tú qué opinas? Es momento. Dale like a este video si te gusta Pocoyo. Así que, bueno, chicos, vamos a empezar a abrir la caja. Y lo primero que tenemos es... Un Pocoyo. Un Pocoyo en una bolsita. No, machos, esto es como las del Chedragui que te dan y así, sabes, con tu Pocoyo. Es como lo que te dan en el super, ¿no? Y vas a comprar, en vez de verduras, vas a comprar un Pocoyo. Vamos a abrirla, a ver. Están haciendo... ¡Oh, my God! Se estrelló. Oh, my God, salió de un huevito. ¡Qué bonito! ¿Que le puede quitar el sombrero? No, porque si le quitas el sombrero a las 3 de la mañana, pasan cosas extrañas. ¿Qué? ¡Vean qué bonito, Pocoyo! ¡Está muy bonito! ¡Brinca, poin! ¿Es el Pocoyo que bola? ¿Es el Pocoyo volado? ¿Por qué? ¿Dónde quedó? ¡No! ¡No es Pocoyo! Ok, sí, amigos. Es el Pocoyo que no le pasa nada, miren. Me rompo todos los huesos en roblo. ¡No, sí! Es porque querías pegarle a Pocoyo. Pero vean qué bonito. Se le puede cambiar de ropa. Se le puede cambiar de ropa, sí. ¡Sí, sí! Se le puede cambiar de ropa, miren, amigos. Quiero cambiarle de ropa. Ok, es un Pocoyo al cual se le puede cambiar de vestimenta. ¡Qué genial! Miren, está muy bonito. Me gusta. Vamos a dejarlo de este lado sentado. Y vamos a continuar abriendo la caja secreta y misteriosa de Pocoyo. ¿Eso es el chiste de Pocoyo? No. ¿Cuál es? Tampoco yo. Andy y sus chistes. No me dejes, por favor. No, amigos. ¡No me dejes! ¡Qué miedo! Amigos, ayuda. Parpaga tres veces si necesitas ayuda. ¡No me dejes! ¡Para! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! Sí, es una lona. ¿Para qué? Si cumples años y quieres que sea de Pocoyo, aquí está, amigos. Aquí está. Nada más que hay que como... Ahí está. ¡Miren, amigos! ¡Qué genial! Es para que hagamos una fiesta. ¡Fiesta! De Pocoyo. De Pocoyo. Me gusta. Me gusta, chicos. Esta lona me gusta. Está muy bonita. Chicos, si ustedes quieren estas cosas para su fiesta de Pocoyo, manden mensaje a mi Instagram. Y aquí, mira, les armamos sus fiestas. Vean, aquí están unos dulceros. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo se abre esto? Así, miren. Aquí está. Y miren, ahí está. ¡Pocoyo, amigos! Vean, para que en su fiesta también den palomitas y todo de Pocoyo. ¡Oye, qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta que siempre logran hacer que haya cosas de fiestas para diferentes personajes, chicos. Faltan cosas para fiestas de Patofain, ¿no? Para que hagan una fiesta de Patofain. ¡Uy, este ve muy padre! Y yo voy, yo voy hasta tu casa, hasta su fiesta de cumpleaños. ¿Puedo cumplir años? Sí. No, ¿cómo que no? Miren, amigos, tenemos esta y tenemos esta otra. O sea, tenemos bastantes, ¿eh? Oye, pero faltó el letrero que dice feliz Navidad. ¡Feliz cumpleaños! Y faltan globos, siento. Sí. No sé, siento que faltan globos. A lo mejor menos de esto. Aquí está la lona. Ajá, aquí están los dulceros. Miren, aquí están los platitos. Están muy bonitos. Y aquí están los vacíos. Mi favorito era el perro. Tiene el perro, tiene Pocoyo, tiene el elefantito, el... El pato, pato. Y tiene todos los personajes, chicos. A ver, vamos a ver qué más encontramos. ¿Y qué es esto? ¡Oh! Son globos. Son globos. ¡Oh! Son globos de Pocoyo. A ver, vamos a ver. Sí, es verdad. Es verdad. Aquí están. Son globos. Vean, son dos. Dos globos de Pocoyo, amigos, para donar en sus fiestas. A ver, si tú eres de Jalapa y quieres tu fiesta de Pocoyo, es momento de que me pidan todo esto. Y yo se los regalo, miren. Hasta tienen un Pocoyo gigante. Vean, aquí está. Aquí está. Platitos de Pocoyo, vasos de Pocoyo, globos de Pocoyo, la lona de Pocoyo. Y cajitas de Pocoyo. Y cajitas también de Pocoyo. Si tú quieres que te dé todo esto, yo personalmente, deja un comentario aquí abajo. Y mándame un mensaje en mi Instagram. Continuamos abriendo la caja secreta y misteriosa de... Espera, en cualquier momento esto se cae. En cualquier... ¿Por qué lo tiras a mí? Es que lo vamos a regalar y lo estás tirando. Pero... Me perdona. Vamos a continuar, amigos, abriendo esto. Y ahora tenemos... ¡Una mochila! Una mochila de Pocoyo. A ver, vamos a abrirla, amigos. ¡Guau! Miren esto. Miren qué bonita está. Es Pocoyo. Vean, aquí está Pato. Y aquí está el elefantito rosa. ¡Qué bonito! Miren, miren, aquí se puede abrir así, bonito. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a ver. Miren, está bastante amplia, ¿eh? Siento que la combinación de colores así es de Bluey. Sí, se parece un poco a la de Bluey, pero me gusta. Está bastante bonita, ¿eh? Está muy bonita, chicos. Yo creo que 10 de 10 esta mochila. Miren, amigos, está muy, muy bonita. Aparte que está grande, ¿eh? Miren, es grande. Sí, miren, en los cierres tienen Pocoyos. ¡Oh, sí es cierto! Miren esto, amigos. Los cierres son Pocoyo. ¡Qué bonito, amigos! ¡Qué bonito! Miren, son Pocoyo. Me gusta. Like por esta mochila. Me encanta. Me encantó. Pero bueno, amigos, continuamos abriendo. Y ahora tenemos esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, es una gorra! ¡Una gorra de Pocoyo! ¡No, vean! Y tiene estos estos de su gorrito. ¡Ay, las orejeras! A ver, vamos a intentar ponernosla. Creo que no me va a quedar porque es como para niño. No, no me queda. Hola. Listo, amigos. ¿Cómo me ve? Se ve raro, ¿no? Es que está muy chiquita. No me queda. A ver, ¿de lado? Hola. A ver, así. Se ve muy raro. Me gusta, amigos, me gusta. Pero no me queda. Oye, amigos, soy Pocoyo. Soy Pocoyo. Es que, amigos, está muy chiquita. Miren, es para un niño, obviamente. Entonces, no me queda. Así que, pues, ni modo, chicos. ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a dejar esto de este lado. Mira a Pocoyo con bigote. ¡Tengo bigote! Oigan, sí, es cierto. Miren la gorra. Vean, aquí está Pocoyo con bigote. Aquí está Pocoyo normal. Bueno, aquí es Pocoyo otra vez. En grande. Aquí está con sus amigos. Y aquí están todos los personajes. ¡Qué bonita gorra! Me gusta. ¿Cuánto le pones, Andy, del 1 al 10? Eh, 5. No, Andy. Yo le pongo un 10. Ustedes saben, amigos, en los comentarios. Díganme, del 1 al 10, ¿cuánto le ponen a la gorra oficial de Pocoyo? 5. 10. Vamos a continuar abriendo la caja secreta y misteriosa. Y ahora tenemos esto de aquí. ¡Son muñecos! ¡Genial! ¡Buenos perritos! Vamos a ver qué hay. ¡Oh, my God! ¡Ande, ande, ande! ¡A ver, son todos los amigos! Miren, aquí están. Miren, amigos, aquí tenemos este muñequito. Y, obviamente, es Pocoyo. Aquí tenemos a Nina. A ver, ¿dónde vamos a abrirla? Aquí está. ¡Miren! Aquí está. También tenemos a Pato. ¡Su amiguito! A ver, aquí. ¡Cata, cata, cata! Miren, aquí tenemos a Pato. El pato es mi tocayo. Tenemos a Eli. Aquí, la elefantita. A ver, chicos, ponenme en los comentarios si ustedes conocen todos estos personajes. Tenemos a la mascota, a Lula. Miren, aquí está la mascota, el perrito. Y tenemos a Pajarroto. A ver, aquí está. Miren, aquí está. ¡Qué bonito, chicos! Y tenemos al pulpo, pero no me acuerdo cómo se llama este. ¿Cómo se llama, Andy? No me acuerdo. Ni idea. A ver, no me acuerdo de él. Bueno, sí me acuerdo, pero no recuerdo su nombre. Así que, chicos, pónganme, por favor, en los comentarios cómo se llaman, porque yo lo acabo de olvidar. No puede ser posible esto. Pero, bueno, chicos, que miren, tenemos todos los personajes, bueno, los principales, aquí. El que más me gusta, obviamente, es Pocoyo. A mí me encanta Pocoyo. Está muy bonito, chicos. Ya tenemos juguetes. Mi favorito es Lula. Bueno, también Lula. Me encanta porque ya tenemos juguetes, ya tenemos gorra, mochila, globos para cumpleaños, o todo el kit para cumpleaños, un peluche. ¿Qué otras cosas faltarán dentro de la caja? Tengo muchos nervios, pero continuación las vamos a sacar. Continuamos abriendo la caja secreta y misteriosa y ahora tenemos... ¿What? ¿Qué es esto? ¿Una playera? No sé. ¿O son las toallas? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Oh! Son zapatos. ¿Zapatos? Sí, 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 son zapatos. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es el sombrero! ¿What? ¡Es el sombrero de Pocoyo! ¡Es el sombrero! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Qué terror! Ok, yo no me voy bien con el sombrero, pero... ¡Qué miedo, amigos! ¡Qué miedo! Pero vean, es el sombrerito. Es que no me queda porque es como para un niño, no sé, como de unos 10 años, yo creo, ¿no? Más o menos. Yo creo que sí. O más chiquito, ¿no? Como de 10 años, como de 7, no sé. O de 19 años. ¡No! Vean, es chiquito, por eso no me queda. ¡Y! ¡Oh, my God, chicos! ¡Tenemos el pants! No, sí es como para un niño como de 7 años, ¿no? Yo creo. Más o menos. Mira, mira, mira. Este es su pants. Y obviamente, por lo que estoy viendo, tenemos su sudadera. ¡Ay, qué bonita! Miren, miren, amigos. Hasta que tiene su cierre. Aquí, miren. Tiene su cierre aquí, miren. ¡Qué bonita, amigos! Es el cosplay de Pocoyo. Es el disfraz de Pocoyo. Miren, aquí está. No me lo puedo probar porque no me queda, obviamente. Yo estoy muy grande ya. Pero, miren, aquí está. Está el pantalón. Está la sudadera. Está esto que va como en los zapatos para que se vea como que es el zapatito de Pocoyo. Y obviamente, no podía faltar el gorrito. Así que, chicos, no puede ser. Está muy bonito todo esto, ¿no? Sí, pero no te queda. Pero no me queda. ¿Me quedará a mí? No, no creo. Así que, a ver, se me está ocurriendo, chicos, una dinámica. Se me está ocurriendo una dinámica. Miren, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Si todo esto que viene aquí, todo esto, mira. Andi, enseña todo esto, todo esto, todo esto. Mi celular no. Ese no. Todo esto que viene aquí, chicos, que todavía faltan cosas en la caja. Pero todo esto y lo que todavía falte, se los regalo a uno de ustedes que le encanta y que le guste muchísimo Pocoyo. ¿Cómo ves, Andi? ¿Cómo es la idea? Yo digo que está muy bien. Está muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Está perfecto. Así que, chicos, espérense porque al final les diré la dinámica de cómo ganarse todo. Bueno, chicos, vamos a continuar abriendo. Y ahora tenemos aquí esto último, que es una caja secreta. Es una caja dentro de otra caja. Oye, pero, 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 dice, manéjese con cuidado. Con cuidado, es frágil, chicos. ¿Qué será? ¿Qué será, amigos? Es frágil. Se ve muy misterioso. Se ve muy misterioso esto. Tengo miedo. A ver, vamos a abrirlo. ¿Qué será, chicos? A ver, en los comentarios me tienen que poner qué creen que sea. ¿Tú qué crees que sea, Andi? Mmm, algo de cristal. ¿Tiene que ser algo de cristal? Sí, es correcto. Muy bien, amigos, vamos a abrir esto último que dice frágil y no sabemos qué es. Está muy extraño. Así que lo vamos a abrir en este momento, chicos. Pero antes, tienen que dejar su like en este momento a este video. Y dejarme un comentario con el hashtag Pocoyo. Así que, bueno, chicos, dicho eso, vamos a abrir esta caja misteriosa. ¿Qué es esto? ¿What? ¿What? Oye, pesa, eh. Sí, pesa bastante. ¿Qué es esto? Es un rompecabezas de cubos. ¡Oh! A ver. ¡Saludos! Vamos a abrirlo, chicos. ¡Oh, my God! Amigos, es un rompecabezas de cubos. Miren, aquí tenemos todos los cubos. Y obviamente tenemos que armar, pues, la imagen correcta, ¿no? A ver, yo diría que este es así. A ver, Andi, ¿cómo va? A ver, este va aquí. Este va aquí. Tengo miedo, Andi. No, 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 no le hallo. Este va aquí. Ok. Ahora, este seguramente va acá. No, este va aquí. Dos mil años más tarde. ¡Listo, amigos! Miren, ya tenemos armado este primer rompecabezas. Pero es que esa primera vez que veo un rompecabezas así, que es diferente a los que ya hemos abierto. Miren, es así. Y obviamente, si yo volteo el cubo, bueno, se arma otra figura. Miren, ahí viene. No, a ver. Bueno, hay que encontrarle, obviamente, cuál es la otra figura que se arma. Porque, miren, todos los lados tienen un dibujo diferente. Miren, aquí ya se armó otra cosa. Aquí está armando otra cosa, miren. Seguramente este va por aquí. Y este va por acá. Y este está por acá. Miren, ya estamos armando otra figura completamente diferente. Vean, ahí está. ¡Vean, amigos! Oye, está muy genial, ¿no, Andi? Me gusta, está muy padre. Me gusta, chicos. Este me gustó mucho. Pero bueno, amigos, todo esto fue lo que trajo la caja secreta y misteriosa de Pocoyo. Chicos, son un montonal de cosas. Cuéntenme en los comentarios de todo esto qué fue lo que más les gustó. A mí lo que más me gustó fue el peluche de Pocoyo. Está muy bonito. Pero bueno, amigos, voy a prepararles la sorpresa. Ok, chicos, yo les dije en un principio que absolutamente todo, como la mochila, obviamente la gorra, obviamente los platitos, todo el kit de fiesta, los globos, los vasos. Obviamente la lona de cumpleaños también. Obviamente, chicos, también el disfraz de Pocoyo. El peluche de Pocoyo. Y todos los juguetitos de Pocoyo. Todo esto se irá para uno de ustedes, amigos. Uno de ustedes se ganará la mochila de Pocoyo con todo lo que se abrió en esta caja. ¿Qué tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer, chicos, es ir a mi Instagram que está apareciendo aquí en pantalla. Obviamente tienen que ser de Jalapa para que yo se los vaya a entregar. Y en la última foto que yo suba, tienen que poner el hashtag Pocoyo. Y así yo voy a elegir a uno de ustedes, al azar, obviamente, que se lleva todo esto a su casa. Y bueno, yo se los voy a entregar. Así que, chicos, prepárense. Vayan en este momento a mi Instagram que está aquí abajo en los comentarios, en la descripción. Y aquí está apareciendo en pantalla. Vayan a comentar, yo quiero Pocoyo, yo quiero la mochila de Pocoyo, yo quiero todo de Pocoyo. Porque yo cumplo años a lo mejor, no lo sé, chicos. Ahí ustedes ponganme. Y obviamente, soy de Jalapa. Y bueno, yo les estaré regalando todo esto. Pero bueno, amigos, hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben que me pueden apoyar con su suculenta velita Reba y compartiendo el video con todos sus amigos. Si es la primera vez que me subo de mis videos, no olvides suscribirte porque hacemos videos todos los días. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente Game Face. ¡Chao! ¡Gracias!